Tribuna Deportes presenta Ráfagas Mundialistas Grupo E, Suiza, ganó el Grupo 5 de Europa. En Brasil disputará su décimo Mundial y tercero consecutivo. En las eliminatorias ganó 7 partidos, empató 3 y no perdió, marcó 17 goles y recibió 6. Su máximo goleador de la etapa clasificatoria fue Fabián Schaer, con 3 tantos. Ecuador salió cuarto en Sudamérica, tras ganar los partidos en Quito, menos 1. En Brasil disputará su tercera Copa del Mundo. En las eliminatorias ganó 7 partidos, empató 4 y perdió 5. Marcó 20 goles y recibió 16. Su máximo anotador en la etapa clasificatoria fue Felipe Caicedo, con 7 tantos. Francia finalizó segundo en el Grupo 9 de Europa y venció a Ucrania en el repechaje. En Brasil disputará su décimo cuarta Copa del Mundo. En las eliminatorias ganó 6, empató 2 y perdió 2. Marcó 18 goles y recibió 8. Su máximo goleador de la etapa clasificatoria fue Fran Ribery, con 5 tantos. Honduras ocupó el tercer lugar en la CONCACAF. En Brasil jugará su tercer Mundial de la historia. En las eliminatorias ganó 7 partidos, empató 5 y perdió 4. Marcó 25 goles y recibió 15. Su máximo goleador en la clasificación fue Jerry Bengston, con 9 tantos. Tribuna Deportes presentó Ráfagas Mundialistas A Adriana Deportes presentó Ráfagas Mundialistas Cульfis